¿Qué tal? Yo soy la persona, la explicatriz y este es mi canal de YouTube para hablar de todo aquello LGBT y para respondernos entre nosotros las preguntas de todo aquello relacionado a la vida LGBT. Dense una pasadita por los comentarios y si ven algo que sepan que pueden responder, denle una manita a alguien y dejen su opinión. Yo igual estaré tratando de levantar las mejores preguntas o las que más hagan sentido para el final del vídeo, así que pendientes. Hoy les quiero traer otra de estas hashtag entrevistas atrasadas que tengo guardadas desde hace mucho tiempo. Esta viene desde antes de la marcha LGBT y no la he publicado porque básicamente soy una sinvergüenza. La entrevista de hoy es con Christian Galarza, la crisis, una persona que ha estado enredado con una cantidad de cosas relacionadas al tema del periodismo LGBT en México. Es gran parte de la marcha y la logística de la creación de la marcha en la Ciudad de México y además tiene un sitio que se llama Happy, donde no hace más que publicar acerca de todo aquello esto LGBT que los otros medios no están levantando. Tengo mucho aprecio y mucho cariño a Christian y además es una persona espectacular para pasar el tiempo por fuera de todo esto del activismo. Y lo traje a mi casa para platicar acerca de cómo llevar su canal de YouTube y cómo hacer contenidos online sobre decir que teniendo Christian en la casa no tuve ningún problema con decir sabes que grabamos una pequeñita entrevista, algunos minutos para poder poner en el canal que acabó siendo un monstruo de más o menos una hora y tanto, porque hay muchas cosas de que platicar en el rubro del periodismo de lo LGBT y no siendo más, ahí les va. Bueno, comencemos por lo más básico. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Estamos en un canal LGBT que es Diagnosis. ¿Qué chingados tienes tú que ver con los LGBT? Nada, 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 solo viniera. Mi nombre es Luis González Braulio Torres, entonces tú eres LGBT. Por eso. Bueno, soy Christian Galarza, en redes pues soy crisis, ¿no? Me pueden encontrar ahí todas las redes como crisis. Y estoy aquí porque yo me dedico a hacer periodismo LGBT. Le dije a un amigo, ah, viene a mi casa, va a grabar crisis. ¿Crisis? ¿Crisis? ¿Quién es? Y se queda, como que seguimos hablando, a la media hora me dice, ah, ya sé quién, gay distegui. Ah, sabía. Exactamente. Esa es un poco la idea, ¿sabes? Como que sí intento ser gay distegui. Hablando de cosas, Carmen Aristegui puede ser un poco gay. ¿Poco? Es como mucho, ¿no? O sea. Sí, de hecho sí, entre otras cosas. Entonces, la verdad es que sí puedo decir humildemente que ella es mi ejemplo. Seguir un poco. Ándale. Entonces, bueno, es lo que hago. Tengo una página que se llama happy.mx, con J. Ajá. Porque además, amigos, además también tengo una onda así como de lo mexicano, o sea, me gusta ser, bueno, no lo mexicano, ¿sabes? ¡Ah! Ese jato está loco. No, no es cierto. J. Ajá, sí, hablo de ti. Y es que eres tierno y no te podemos regañar. Ustedes Seika y Matú. Pero entonces, a mí me gusta como resaltar un poquito, Ophelia, como nuestros orígenes de América Latina, ¿sabes? Nuestras raíces, todo eso. Sí, claro que sí. Es gran parte de lo que hacemos, de hecho. Y es importante, digo, no tengo nada, es que no es como un discurso anti-estadounidenses. No, también los amo, pero a veces me cuesta mucho trabajo como esta cuestión de que todo lo hablamos en inglés. Hay términos que usamos luego en mercadotecnia, en publicidad y así, y la gente habla en inglés y yo digo, o sea, ¿por qué no traducen? Estoy totalmente. Hay palabras para todo. O sea, en tecnología, yo lo vivo acá. Sí, justo. Oye, ¿tienes algún dispositivo wearable technology? Yo sí, ahora la traducción de wearable, tecnología ponible. Sí, pero bueno, pero igual a fin de cuentas, así es. Pero bueno, sí, el caso estoy totalmente acuerdo contigo. El español se debería de usar más para más cosas. O el castellano, como le quieran decir, tampoco es que no. No, y es que sabes que hay banda que neta no va a aprender inglés. También, también es cierto. Y no tiene nada de malo. Ajá, es que es de lo que me regla porque mucha gente cuando le dices es que no quiero aprender inglés o demás, es muy difícil tener como no puedes, entonces no puedes con nada. Qué tal si puedo aprender muy bien ruso? O sea, es que también no sé. No, la neta sí. No hay gente buena para los idiomas. Yo no estoy diciendo tampoco que sea como un crimen hablar inglés. O sea, sí, total, pero 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 es bonito manejar igual. Sí, pero bueno. Y en esas también me divierte que el sitio que maneja se llama happy, pero con jota, porque estamos hablando de un espacio feliz de gente gay que significa feliz, pero con jota, porque jota es el México, no? Sí, totalmente. Lo resumiste increíble. Haces algo muy bonito en happy que a veces admiro tu paciencia. Eres la válvula de escape de toda la banda que tiene que publicar en algún lugar que los discriminaron por aquí. Soy yo. Hay casos de discriminación que sabemos que son apócrifos o que son como medio abusando un poquito la definición de discriminar, pero aún así ayuda mucho para ser presión social, tener un lugar que ya publicó que a una persona no la dejaron entrar o no sé qué. Lo sabes como que una cosa así lo escribió en Facebook, otra cosa es ya lo reportaron en un medio y siempre lo publicas. Y si digo a huevo, ya de entrada le haces un chingo con eso. Sí, la verdad es que tienes otra razón. O sea, hay mucha gente que va a muchos medios buscando la oportunidad de que expongan sus casos y pues obviamente no se los dan. Yo trato de dar el espacio a todos. También tengo una sección que se llama Yo Opino, que amigos nos están viendo. Si usted tiene algo que opinar, también mándelo. Tú también puedes opinar, Mati. Esa es como mi tirada, ¿sabes? Porque yo creo que después de ahí, cuando alguien lo ve, me pasó hace poco, ¿sabes? Publicé el caso de una chica trans en San Juan y ella estudió la carrera de gastronomía. Entonces salió de la escuela, de la universidad y entonces no encontraba trabajo porque le decían que era trans, ¿no? Ajá. ¿Le decían o se lo hacían saber? O sea, ambas. Tanto como que era por, ay, es que no tiene otros conocimientos. Entonces no la contrataban. Publicamos el caso y te lo juro, ya tengo el mensaje. Me dio mucho gusto que una semana después me dijo me acaban de entrevistar de otro medio, digamos, oficial o cómo se dice. Ajá, sí, porque vieron la nota. Porque vieron la nota, investigaron, les interesó y entonces yo dije wow. O sea, perdón, pero para mí eso fue increíble. No por mí, sino porque funciona tu trabajo al final del día. Sí, la neta, sí. Es justo traes una alta disposición a publicar estas notas que no tienen tanto valor periodístico en algunos casos, pero sí que he visto que son útiles. Sí, también pasa la otra cuestión. Por ejemplo, tuvimos la nota, no sé si te acuerdas de alguien que no dejaron entrar al Memoria y Tolerancia, que hizo un pequeño escandalí. Sí, verdad, verdad. Y bueno, yo te puedo añadir un poco de eso por como seis meses. La gente del Museo de Memoria y Tolerancia me llevaba buscando para que les ayude a hacer una capacitación de sensibilidad LGBT. No la hice y dejé que se pasara eso y digo no me quiero culpar, pero sí tuve un momento de nooo. Lo interesante es que yo me di cuenta gracias a este caso, porque obviamente lo cubrí, le hablé a la gente de Memoria y Tolerancia, a Luis Perelman, que no sé si lo ubicas. Él me ayudó, me contactó con la gente de Memoria y Tolerancia, les pregunté, oigan, ¿qué pasó? Y me aclaró todo, me dijo no, es que no es de que no la dejemos pasar, es de que, literal, tienes que tener un permiso para tomar fotos dentro del museo, lo cual es real, ¿eh? O sea, es para cualquier persona. Ah, sí, sabes quién sea, sí, exacto. Y entonces esta persona no pagó el boleto, se berrinchó y dijo que era discriminación. Ahora, yo no estoy poniéndome como el juez y parte. Sí, claro, sí. Pero publiqué literal lo que me dijo esa persona y lo que me dijo la otra. Y entonces ahí es cuando ustedes y las autoridades deciden involucrarse o no en este caso. Y de cierto modo eso sí es periodismo. Sí, porque uno luego se queda con la versión nada más de una parte del escándalo. Y la verdad es que el escándalo de por sí es viral y hay que entender que hay mucha gente que lo busca. Y yo, yo sí tengo que admitir que he visto casos de gente abusando del tema de discriminación. Es bien complejo decirle a alguien, oye, no, la neta. A ver, los chicos no quieren salir contigo, querida, porque te estás comportando como una niña malcriada, ¿sabes? Pero los hombres no quieren estar con alguien. Pero sí lo entiendo. Y en ese caso, qué bonito. Y por qué fuiste a dar con Happy? Porque luego yo a ti te conozco desde SDP, homosensual, desde Big Data. Y luego Happy te he visto escribir una cantidad de lugares. Y no más para seguir, porque seguimos en la intro. También estás enredado con organizar la fantabulosa marcha LGBT de México. De hecho, puedes traer un póster. Guau, qué bonito. Está bien bonito, verdad? Es Derrick Rivera. Y bueno, de hecho, este existe cuadro, lo pintó, no? Sí, el personaje original que ustedes ven acá, el Guerrera Guerrero, porque no tiene género, es un personaje de una pintura de él. Obviamente le agregó todo lo demás. No, y está espectacular porque trae una cantidad de cosas que además muestran ciudad. Pero está lo LGBT, me parece tan bonito y bien bello. Y él fue un ganador de concurso para el poster. Y cada año lo que hacemos es alcanzar una convocatoria. De hecho, llegan trabajos de todo el mundo, amigos, literalmente. Y entonces, pues el comité elige un trabajo. En este caso elegimos este porque pues representa, como dices, lo LGBT, lo de la identidad y todo esto, pero también un poquito de nuestras raíces, que es lo mexicano en este caso. Creemos que eso también es importante, porque a veces no sé si te pasa que ves las imágenes del orgullo en todo el mundo y es como muy de Estados Unidos. Les digo, no es nada contra ustedes, amigos, los amo. Pero creo que cada uno podemos encontrar nuestra propia identidad, ¿no? Y creo que esto fue genial. Ok, entonces, marcha, medios, este también es youtuber y está haciendo videos en YouTube de todo. Hace nada grabamos un video donde hablamos de el por qué deberías de tener criterio para poder entender que hay noticias falsas y noticias de verdad. Y hablamos de la raíz del periodismo en México. Qué cool es como te veo una cantidad de cosas y evidentemente traes puesto el tema LGBT. Sí, totalmente. Yo desde que entré, cuando nos conocimos en SDP precisamente, bueno, yo soy contador público. No, sí, o sea, yo me titulé contaduría pública en la Universidad Nacional Autónoma en México y yo trabajaba en despachos de auditoría, Ophelia, en PricewaterhouseCoopers. Lo manches. En los mejores. La verdad, a mí me iba muy bien, pero un día la neta me desperté y dije, Cris, no te vas a morir de hambre, pero te vas a morir un día de suicidio, neta, porque yo ya no soportaba. Es el antiarte. Es como un robot, sabes? En un edificio espectacular, con cosas bien pinches bonitas, pero igual moviendo la imaginación. Esto te sientes neta un número y yo dije no, o sea, quiero que mi vida no se trascienda. Parece como que es un poco ególatra, pero por ejemplo ahora me siento muy satisfecho cuando me pasé a SDP. O sea, literal, agarré mis ahorritos, me fui, dije voy a buscar qué pedo y salió como un milagro. Conocí a Fede Arreola, que es el hijo del dueño de SDP y él es pues es de mi edad, de hecho. Y entonces él me contrató, me dijo va necesito un redactor para sorprendente, que es una sección así muy chuzcada. Dije va, me lo he hecho. Me pagaban. Es que neta nunca me habían pagado tampoco toda mi historia de todos mis trabajos. Nunca me habían pagado y lo digo con respeto a Fede. Bienvenido al mundo del arte. Sí, así fue. Y yo esto, pero ni para la renta, amiguitos. Y entonces dije bueno, tengo que hacerlo. O sea, si no lo hago ahora. Después nunca va a ser más difícil, pero fíjense lo que hacen las ganas amigos y amigas, porque en tres meses fundé la sección gay de SDP Noticias. Me doblaron el sueldo. Bueno, no me triplicaron el sueldo. Yo siempre sigo como la experta que jalan a muchos medios, no? Como que vamos a hacer una nota de no sé qué, pero necesitamos una experta que nos explique por default. Siempre los enviaba a la sección gay de SDP y era como punto de cobertura, porque si hay noticias es que luego hay varios medios LGBT que cubren, pero no desde lo noticioso. Tienen noticias de tendencia bonitas. Tienen una misión como de pincuashear una cantidad de actividades. A ver qué quiere decir eso es vamos a volver todo gay y bonito que se vale. Es parte de no haber yo como comunicadora, por ejemplo, tengo muy negado, muy autoprohibido el hablar desde el drama y el sufrir. Yo no quiero nunca más volver a quejarme de ser una persona trans en público. Y lo digo porque dentro de lo trans todo el mundo habla de la disforia de género, no me caga hacer el sexo y el género que me asignaron y todo lo que tengo. Me recuerda eso, no? Yo hablo de la euforia. Es como yo, yo Ophelia transiciono porque me encanta ser vieja, no porque me cagas el güey y es otro chip. Entonces cuando comunicas eso, la banda va agarrando más como las semillas para poder seguirse empoderando en vez de tratar de avanzar por medio del drama, algo así. Entonces yo tengo muy prohibido ese y siempre me gustaba ese DP. O sea, el secreto sí fue claro que yo llegué, obviamente. Usaba Google Noticias, buscaba gay, copiaba y traducía todo. No, o sea, eso es lo de menas. No te digas mi secreto, hola, gracias por descubrirme. No, pero el secreto de ese, que fue algo muy chido, es de que, ok, yo impulsé que se creara la sección, pero atrás de mí yo tenía un editor, pero te digo eran editores que no eran LGBT, no eran activistas, pero estaba bien. A mí me gusta trabajar con gente así porque, ok, yo tengo la idea, ¿no? Me gusta impulsar lo LGBT, obviamente, todo, pero a veces para hacer periodismo no puedes hacer activismo 100%. O sea, no está bien porque pierdes la objetividad. Y entonces cuando comunicas, comunicas solo esta parte, como tú dices, del sufrimiento y a veces hay que ser más reales. Si algo le tengo aprecio a esa época en ese DP fue que aprendí, digamos que, a comunicar lo más objetivo posible y que eso pueda ser útil para alguien en algún momento, ¿no? Porque al final del día no podemos tampoco crear de nosotros, de los LGBT como íconos falsos. Yo he visto cómo agarran los medios cada cual por su lado. No sé explicarlo y no quiero demeritar, pero todo este trabajo que se hace dentro de lo que es el aspecto de moda, belleza, no sé explicar bien por qué no ayuda tanto. Puede ser un juicio moralino de mi lado también, de paso, pero lo que sí me queda claro es que domina el ámbito de lo que es lo light, en lo que es el reportaje LGBT. Entonces puede que no haga daño, pero pues más bien es simplemente trillado, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho también soy fan. No sé si tú también y creo, bueno, has estado muchas veces ahí en Vice. Sí, que también lo hacen. Siento muy bien en este. ¿En qué sentido? En un nivel, en un nivel obviamente como más sensacionalista, pero también es cierto que es muy honesto. O sea, no te están engañando en su objetivo, ¿no? Sí, de hecho, de hecho, la idea en Vice es todo desde lo personal. Entonces ellos quieren que te cuentes historias como tú lo viviste, para que vivas historias. Tengo documentado en esa columna postientitario, conté una historia de un intento de violación que me pasó en Colombia y hace rato y además trae otra mentalidad hacia lo trans. Entonces venía muy insegura que se entregó mi historia del acto de violación. Así no fue el acto del intento, no así de querida o querida gente de Vice. Toma mi historia de cómo una vez me intentaron violar en Colombia. Bueno, me la devuelven y me dicen es que no está claro si el güey te penetró. Pero si no pasó nada. Sabes, necesito que por favor expliques muy bien qué pasó con el pene del violado. Yo digo que no están violando otra vez. Sí, exacto. Dame chance, pero así son. Fíjate que vi las estadísticas de lectura de Vice. Los artículos más leídos de Vice son artículos de cosas que la gente no documenta por pudor. Digo, tienen cosas que ya sabemos que están ridículo. No me metí cocaína por el culo para que tú no tengas que hacer y hacen esas cosas. Pero bueno, hay unas que por ejemplo es logística de cómo organizar una orgía. Y el tema es si hay banda que sí quiere organizar orgías en su casa. Entonces los únicos que no tienen pelos en la lengua y lo están diciendo son Vice. Porque si tú buscas cómo organizar energía en casa, encuentras dos cosas porno. Y vais explicando y ellos capitalizan cabrón en que a todo el mundo le da pena hablar del tema y ellos sí lo están hablando. Y me parece espectacular ese acercamiento que es justo eso. Es honesto. Entonces creo que hay medios para todo. Obviamente no todo el mundo, no todo se trata de que hablemos de las orgías. Y eso, pero de repente es interesante encontrarte una base, un artículo bien escrito sobre orgías, sobre todo eso, porque aparte cuando lo lees no te da como no, es como dices. Es como alguien que te cuenta de modos muy elocuentes en los que suceden. Lo que iba también es esta cuestión de lo trillado de lo LGBT, de lo que dices, de lo que hay mucha gente que está hablando del rubro de belleza en LGBT y es que a ver, no quiero decir no lo haga, sabes? Y no quiero decir mi contenido es mejor que tu contenido más bien no encontrado bien cómo escribir el por qué no me parece tan cool. No sé bien cuál es la magia detrás de de por qué en lo noticioso es necesario que cómo hacerse una smokey eye con elocuencia, si quieres verlo, con argumentos reales más allá de no me parece porque soy tu mamá. Sabes que no, claro, no, yo voto porque haya todo tipo de contenido, de entretenimiento, de belleza, todo. Pero sí creo que a veces también abusamos y distraemos demasiado la atención de las cosas realmente importantes, por ejemplo, lo que platicamos hace un momento era de estos artículos de marcas, no? Que hacen mucho en los medios LGBT dicen Aurea sacó la línea de galletas gays o este Adidas sacó tenis gays. O sea, sí, bravo, pero yo digo dos cosas. A ver, amigos, sobre todo los dueños de medios LGBT. Yo esas notas no las publico a menos que me las paguen y ustedes dirán, ay, qué culera, son marcas. O sea, por Dios, son imperios de la moda que ganan millones. Que me paguen 10 mil pesitos, aunque sea para que yo saque su nota. Y me molesta que luego lo hagan gratis. Claro. Y están haciendo ese tipo de productos para promocionar. Sí, es de ajá, se les cayó así el arco iris dentro de la mezcla de oro. Entonces salieron de colores y ay qué chingo. No, güey. Entonces debemos enseñarle también a las marcas a que, ok, si quieren, porque somos muy generosos los LGBTs. Somos un mercado muy generoso. Entonces hay que enseñarles que si quieren publicidad, la paguen. Ok, si yo veo que está publicado esa nota en un sitio, yo neta espero, amigos, que les hayan pagado, porque si es gratuito, es innecesario. Y en ese caso también. Una de las cosas que yo digo en mis pláticas justo es que por no tener una cultura LGBT abiertamente diversa, se pierde productividad. Y el tema es el siguiente. Si tú tienes un novio y lo estás negando a nivel laboral, uno, culero, pero dos, luego tu jefe quiere vivir un poquito tu vida. ¿Me explico? Es como nos vemos para la posada y en la posada no puedes ir o vas sin tu novio. Y por consecuencia, entonces estás en este rol mental de no, que no me cachen, que no me digan sobre las chicas trans, güey. Cómo me desespera cuando me dicen yo no le quiero decir a la gente que soy trans. Si tú estás teniendo estos rollos en la cabeza de cómo digo y comienzas a navegar este. No, es que yo no le digo Carlos, sino Carla a mi jefe para que piense que es mi novia, no mi novio. Sabes? No estás pensando en chamba y se pierde productividad y es medible. Se pierde un chingo de productividad porque la banda LGBT se está auto disparando en el pie, escondiendo quiénes son y por esconder digo está súper presente. Para mí una persona que le puede decir a sus papás, güey, soy gay o soy trans, le puedes ir a su jefe. Está de la verga lo que estás haciendo y le va a ir bien o mal a la empresa. Por esto me explico. El argumento es que si sales del clóset es indicativo de que eres una persona líder. Exacto, porque es como enfrentar cualquier reto en una empresa o en hoy es un gran reto, no socialmente a todo esto. Entonces yo sí lo entiendo. Ahora hay empresas comprometidas. Yo nada más lo que sí les digo es de que lo que es como obvio, que es como nada más publicidad es lo tomen así. O sea, eso es y no aprecio mucho que las empresas adopten LGBT y las empresas listas les irá bien. El tema de los productos LGBT, yo hablo de como el movimiento por la diversidad y es como de es confuso, no? Es como dime que deberíamos de odiar los productos con arcoíris porque son discriminatorios y diferenciadores. Tampoco es que es que es también un absurdo. No, no, no. Ubiquémonos que esos son productos, es publicidad. Otra vez es una cosa. La trascendencia que nosotros le damos es lo importante. O sea, qué tanto este desodorante LGBT influye en que mis derechos sean o no más aceptados, más legalmente reconocidos. Esa es la misión base de fundación del movimiento de la bandera. Básicamente. Exacto. Pero entonces es eso. O sea, no hay que darle el valor a las cosas que no lo tienen. Nada más. Simplemente si es un desodorante o un tenis o un zapato LGBT, está bonito. Fin. No es como. No es una noticia. No es como que lo vamos a ver en los libros de historia y espero que no. O sea, neta de gracias a que tal marca puso en el arcoíris en la zapatilla. Ya hubo matrimonio. Ay, bueno, igual. O sea, no digo que está cool. Comprémoslo si nos gusta, pero ubiquémonos que eso no es el fin de nuestra lucha. Y de cierto modo es algo que estamos lidiando hasta ahora porque se súper comercializó el movimiento en los últimos años. También hubo un cambio muy drástico. No la marcha. Cuántos años lleva la marcha? Aquí 39. 39 años. Ok, 39 años de marcha. Cuando apareció el matrimonio. Fue en el 2009. Hace menos de 10 años. Ok, entonces en el 2009 se marchó 29 años antes de tener matrimonio. Luego de repente en estos 10 años tuvimos matrimonio, resignación sexo, genérica en documentos, clínica condesa y gente LGBT en medios en 10 en estos últimos 10 años. No como que claro que cambió algo. Y ahora que está entrando muy a lo mainstream, lo LGBT. Yo siento que todavía hay que mostrarle a la banda que aquí estamos. We're queer. We're here. Es importante hacerlo. Y si te digo eso, si lo aplaudo, que saquen todos estos productos, todas estas campañas son buenas. Me encanta que lo hagan, pero si hay que tener bien la visión. Si dentro de lo periodístico no son periodísticos, porque todo esto comenzó, porque estamos diciendo que ese tipo de notas no son periodísticas, no es una noticia, amigos. O sea, que una marca lance un desodorante con arco iris no es una noticia, a menos que ese desodorante te vuelva gay. Y eso sería una noticia muy emocionante. Sí, claro, sí, total. cuando antes nuestros líderes eran personas que luchaban por los derechos en las calles y ahora nuestro líder es una bolsa de papas. Entonces es raro eso. Es muy bien pinche raro. Y este año para la marcha vienen un chingo de coches alegóricos de marca. De marcas también. De marca, no? Ey, te digo algo. Yo tengo patrocinios de marca porque voy a estar en la marcha. Para mí es un privilegio ser trans dentro de lo laboral. Yo gano más dinero por ser trans. No sé por qué veo banda que se va a poner en contra de eso. No nos pongamos en contra. Las marcas nos apoyan. Si donan recursos para una causa LGBT, bravo. Si hacen productos con arco iris, bravo. Les digo, si van a la marcha, por ejemplo, en este año tenemos algunas marcas que nos están apoyando. Ahora todos van a decir, Cris, claro, porque alguien por ahí dijo que nos daban 61 millón de pesos que el año pasado. Y perdón, Ophelia, pero traigo los mismos tenis del año pasado. Además de paso, no son de arco iris. El apoyo que recibimos de algunas marcas, no de todas las que van a ir, porque no todas nos apoyan, pero si hay cosas en especie, cosas de logística, amigos, por ejemplo, necesitamos pantallas para el Zócalo, donde ustedes van a ir a ver el show de las estrellas. Se tienen que contratar, no? Claro. O sea, no es como que lleguen con sus pantallas planas. O sea, yo no tengo una pantalla. No, exacto. Una pantalla grande. Eso es un gasto. Y nosotros como comité no tenemos dinero para pagar esa pantalla. Entonces le decimos una marca. Échate la pantalla. A nosotros no nos dan dinero. La marca por ahí contrata tres pantallas y las pone. Mira, somos un conglomerado de 60 asociaciones civiles. Ah, ok. Son muchos, muchos, muchos voluntarios. Sí, sí. Entonces cada uno tiene sus trabajos. Por ejemplo, yo colaboro ahí, pero yo tengo Happy, mi página, que es digamos de lo que como, no? Entonces tengo mis patrocinadores. Eso no les importa. Adicionalmente, hago el comité como todos los que están involucrados. Todos tienen sus asociaciones civiles, sus trabajos del día a día. Obviamente por eso cobran amigos y no es un crimen cobrar porque bueno, tenemos que comer. Ahora en el tema de publicaciones, fíjate que yo rompí una noticia en mi canal de YouTube y fue muy vista en su momento porque nadie lo quería hablar y fue el dónde está Renato Altamira. Y cuando la puse en el canal, nadie sabía nada. Entonces sí fue primicia a la semana. Me comenzaron a decir hoy como Feli, cómo eres de culera, güey, Renata en cárcel y tú lucrando porque la nota que subiste está monetizada. Y fíjate que por un lado sí es de pues sí, güey, pero no es eso. Todo el reportaje no es como de explosión en Siria. Ahora vámonos con nuestros patrocinadores a los comerciales, no? Y me queda la duda de si este negocio de la publicación de noticias se debería mantener por anuncios. Pero bueno, en eso tú has hecho periodismo por fuera de lo LGBT. Sí, en el Big Data, que es un medio pues relativamente nuevo, pero creo que lo está yendo muy bien. Pero ahí justamente yo hacía periodismo de otro tipo. También obviamente yo era el encargado como de temas LGBT, pero iba a cubrir de todo. Entonces sí he hecho. Me gusta porque también a veces me saca, me pone la realidad. Porque no todo es lo LGBT. De repente nos estamos siempre como en lo LGBT. Y se te olvida que hay un mundo allá afuera que la gente habla también del precio de la tortilla, no sé. No hay un chingo de preocupaciones y demás y justo hay que saber reportarlos también. Y es que a ver parte del gran motivo por cual yo estaba así como muy emocionante tenerte en todo el mundo quiere publicar contenidos y siempre acaban enredados en el tema de belleza, maquillaje y lo light. Entonces en eso quería justo preguntarte que tienes alguna opinión acerca de uno? Porque sucede y dos que hace falta reportar primero lo primero que dijiste, porque como que todo deriva en que algún en que en algún momento ya todos hablen de belleza y de cosas de estas porque es lo más fácil y no es una ofensa, no es como una mala onda, pero la belleza no es para nada fácil. No, no es nada fácil. Hablar de eso es fácil. O sea, no, la belleza no estoy diciendo que sea algo fácil, no. De hecho, por ejemplo, Renata, la verdad es que me gusta mucho lo que hace porque el rollo de cómo se te maquilla, se transforma, se produce espectacular, es espectacular, no? Y yo creo que es como el paso más obvio, sabes? Entonces la gente tiene eso. Ahora está bien, como dices, hay que hacerlo porque es compartes un conocimiento y todo, pero si hay muchas otras cosas de las que debemos hablar como LGBT, por ejemplo, la realidad en nuestras circunstancias de salud económicas, nadie habla de neta cómo sobrevivimos, porque bueno, pues algunos tenemos trabajos y lo que sea, pero también es cierto que todavía mucha discriminación. A lo mejor aquí en la ciudad es difícil, no en la ciudad de México, por decir algo que te discriminen, tal vez, pero en el resto del país es bien difícil encontrar un trabajo neta, más siendo trans, siendo una mujer trans. Eso es neta, amigos, o sea, no es porque yo lo diga, pero aún así es de que te presentas y quieres ser desde una repartidora de pizzas o lo que tú quieras. Y es como van a dar lata. Y justo es que se usa el término homo y transfobia porque si no se hace alarma, la gente no actúa. Entonces una persona que casualmente dice que se le sale algo así como es que esos gays no sé si puedo con ellos, sabes? Pero no es que le asuste y que le tenga fobia, pero se le dice transfóbico u homofóbico para que despierta es la cachetada, no es lo mismo el término en la palabra discriminación. La verdad es lo que está pasando es hay que picar piedra. A ver, yo traje todo esto al tema porque no quería hablar de tu periodismo, no quiero decir tu modo como traer un sentido de ok, gente, si hay que ser un tantito más serios en cómo nos comunicamos tanto porque está chingón dar una buena imagen de lo LGBT, pero también porque la neta, neta, neta no nos estamos informando bien entre nosotros. Pasan cosas súper bonitas y la banda no se entera. Me explico y el reforma no va a salir corriendo a abrir la sección LGBT, no? Así así no lo va a hacer mañana. No tenemos que hacer nosotros y en eso urge que la gente comience a comunicar más cosas. En vez de seis mujeres trans en YouTube les dio por hacer un video de le tuve que decir al chico en el date que era atrás, no? Escándalo y es de güey, pero ya es flojera. O sea, también es que es como abusar de esos temas de estilo de vida como de no está bien una vez en la vida, no? O sea, está cool. Sí, voy a dar like, pero si también hay otras cosas. Yo me imagino y neta lo digo con mucho respeto que ustedes mismas tienen muchísimas cosas de qué hablar más allá, no? Que de que de solamente no, déjate de eso, de un date sufrido. Exacto, porque es que además es que esa es la otra. No sabe la cantidad de gente. Saber cómo resuelve neta, porque es una gran pregunta amigos y amigas que luego la gente dice, y cómo viven estas chicas? O sea, que a lo mejor la gente se pregunta de qué se mantiene, no? Es obvio que algunas afortunadamente ya viven de eso, pero otras pues no. Y entonces hay un chingo comunicadoras que siempre te quedas junto y qué hacen? Y qué hacen? Porque es como una gran duda para el público neta. Ok, si te ayudan tus papás, neta uno puede decir, ay, qué huevona, pero no, eso te habla de una realidad del por qué vivimos así. Yo, por ejemplo, les puedo contar que actualmente vivo con mis papás. No me mantienen. Ya estoy muy grande para eso. De hecho, pues yo colaboro en mi casa, pero es una gran realidad que yo tengo que vivir con ellos por muchas circunstancias, no? Porque el dinero que gano igual y no es como antes, como yo les decía, mi estilo de vida. Pero yo, por ejemplo, tengo esa realidad. A mí mis papás me apoyan, pero hay mucha gente que no, amigos y amigas. Entonces eso es interesante también. Sí, y hay mucho que compartir ahí. Y justo a mí lo que pasa, no sé la cantidad de gente que me escribe. Oye, es que quiero comenzar mi transición, pero veo que todas las chicas trans les va del nabo, excepto a ti. Pues la neta a mí también me ha ido el nabo con un chingo de cosas, pero es como yo prefiero enfocarme en las cosas bonitas y hay mucho que contar. Fíjate que cuando me comparan con otros youtubers, que además es una comparación súper injusta porque yo estoy en miles de millones de suscritos y yo no. Y me dicen es que tú tienes algo que contar. Y yo voy todo el mundo, solamente que ellos optan por decir dos cosas y no es por queja contra los youtubers. Está bien que lo hagan. Va a decir una audiencia va. Es solo si ustedes quieren comenzar a hablar y van a documentar y ya están publicando contenidos. Por qué no los invito a que sean como crisis. Exacto. Sí, y que piensen ustedes en que hay que reportar lo que está pasando, que están pasando ahorita en el ámbito LGBT en Aguascalientes. Duda. Me dijeron que en Monterrey hay cosas re chingonas con lo que viene para la marcha. Donde se está escribiendo esos dudas? No, eso lo necesitamos. Por ejemplo, si vives en Monterrey, si eres LGBT, por qué no hablas de eso? Y a toda la dinámica, a la mejor de la política que se vive allá. O sea, si quieres ser youtuber, tu paso uno ve con los senadores. No creo que ni siquiera te voy a hacer pena. Pero por ejemplo, para eso estoy yo. No, entonces hace poco no sé si supiste que Mark Zuckerberg mencionó a Razú, nuestro querido aliado. Lo felicitó ahí enfrente de todo el mundo y fue viral. Yo no vi la mención, pero le dijo Razú. Sí, le dijo David Razú y entonces lo felicitó porque impulsó el matrimonio igualitario. Ahora está muy bien, Mark Zuckerberg. Gracias, bravo, pero a eso me refiero. No se queden con eso. Hay una noticia más atrás. Yo dije sí, porque obviamente yo crecí con la historia de David Razú y le digo literal, porque así fue. Fueron años donde él salía en medios. Cualquier medio, un tantito más clavado de tecnología cuando pasan estas cosas, automáticamente viene un. ¿Quién es Razú? Investiga y tiene, o sea, tiene un estudio. Yo lo he entrevistado en muchas ocasiones porque también personalmente que hubo por ahí un escándalo en las pasadas elecciones de la Ciudad de México donde se le acusó de desvío de fondos, un pedacito. Entonces él me invitó a su casa para ver que no era millonario y entonces me invité a su departamento y era un departamento. Así es. Bastante modesto. Y aquí es donde calienta el ramen. Así, así literal. Solo Maruchal. Y entonces lo entrevistaban muchas. Lo conozco bien. espera, espera. El campeón del matrimonio homosexual en la Ciudad de México no es gay? No es gay. Pum, güey, es neta. Es neta. Y entonces, ¿cuál fue su motivación? Es un güey muy listo y le interesa el tema y quiere apoyar. Es un aliado de no más. Y es un político también. Es político. no nos dejamos engañar. Tiene pues una desintenciones. Yo dije, bueno, ok, pero quiero saber si todos están de acuerdo. Entonces estuve preguntando a quién le puedo preguntar, ¿no? ¿Quién sabe el tema? Y Patria Jiménez, que es también una atista muy importante aquí, fue la primer diputada lesbiana, abiertamente lesbiana en el 98, si no me equivoco, por ahí. No me quiso hablar más del tema, simplemente me dijo, ¿por qué no vas y le preguntas a Marisela Contreras? Ella es una diputada por el PRD, si no me equivoco. Entonces me pasó su contacto. Yo le hablo a Marisela Contreras. Marisela estaba en el Senado, me dijo, vente, voy a entrar a tribuna, pero pues me espera. Fui al Senado, me hizo esperar dos horas, gracias Marisela. Pero está bien, porque ella estaba haciendo su trabajo. Mis impuestos, qué bueno que estaba trabajando y nos dándome una entrevista, ¿no? También, sí. Me hizo esperar dos horas, pero al final del día me contó cosas muy interesantes. Me enteré que el logro de matrimonio igualitario fue de un equipo, amigos. Para los que no saben, yo di una gran capacitación, y digo gran porque fueron 11 presencias con el ICADEP, que es el Instituto de Capacitación del PRI en Jalisco. Pasé mucho y vi un chingo de banda del PRI, quienes tienen todos, por lo menos en lo que me decían a mí, también son políticos y con lo que me decían a mí, apoyo total por lo LGBT. De entrada me llevaron y a todos. Yo comencé a mi plática con no, pues como soy trans tal y tal, entonces era un tema que estaba muy presente. De hecho yo les decía, porque yo lo estaba haciendo en redes sociales. No, bueno, a ustedes les toca lidiar con trolls todo el día porque políticos. A mí me tocaría con trolls todo el día porque trans. Entonces tenemos puntos en común. Pero fíjate que un día en esos múltiples viajes yo les digo, oigan, cuánta gente hay abiertamente gay en el PRI? Me dieron como así calculando, no por esa mirada de ojitos así moviéndose en chinga. Comenzaron a preguntarse entre ellos, sacaron WhatsApp, comenzaron a preguntar y me dijeron, sabes qué? A ver, la neta, neta te vamos a hacer la tarea. Al otro día los vuelvo a ver y me dijeron, ya preguntamos en todos lugares donde se puede preguntar. Hay dos y me dijeron de dos políticos que son abiertamente gays en el PRI, que lo han dicho a nivel campaña. Y en eso sabes que me sentí como si fuera una persona indígena en un gobierno colonial y ahí fue que me cayó el 20. Claro, güey, por eso hay tantos pedos, güey, porque no hay gente abiertamente LGBT en gobierno, tanto como no lo hay en empresas. Y bueno, hay muchos líderes de empresas en Apple. Apple lo dirige un hombre, pero me saltó eso. Entonces fíjate que llevo un rato también. La verdad es que como soy colombiano, no tengo identidad alguna dentro de la selección política, pero me cuesta mucho el barómetro político mexicano porque no sé bien dónde está el apoyo a lo LGBT. Me gustaría que para las cámaras me expliques un poco quién apoya, en qué partidos, dónde, cuándo o dónde es mejor. No, porque en la Ciudad de México tenemos una cantidad de cosas muy bonitas que nos dejó el perro. Hablemos primero de los que no. Claramente lo más no es el PES, el partido de encuentro social, que es muy chiquitito y unos ustedes dirán hay partidito insignificante, pero ese chiquitito hace la diferencia. Ustedes vean House of Cards, les explica todo al respecto. Ese partidito de repente con quien se alía puede ser la clave del éxito y el partido de encuentro social está dirigido, y esto no es un secreto, por líderes religiosos, principalmente evangélicos. Obviamente ellos dicen que son el brazo laico del cristianismo, pero eso aquí suena a ustedes. Eso es como el brazo sobrio del alcoholismo. Así es así, así y ellos lo dicen. Es el brazo laico del cristianismo. Luego ahí no vamos a encontrar apoyo, amigos, ni lo intenten. O sea, no, no va a pasar el pan. El pan es un caso porque yo he tenido novios del pan. Sabes que no conozco a mujer lesbiana que no haga el chiste de yo me puse mi hombre panista. No, y es de siempre me hacen ese chiste para representar al hombre macho. Y hace nada me enteré que no son abiertamente pro religión. ¿Esto es lo correcto? Abiertamente no. Pero todo el mundo es como son los conservadores. Sí, son los conservadores de México. Ellos son, digamos que el brazo conservador, la derecha diplomática. O sea, no son de golpe, pero evidentemente, de hecho, pertenecen a una asociación de América Latina de partidos cristianos. Entonces, bueno, o sea, entonces va así, rudo. Y durante la alternancia y estas cosas hubo apoyo por lo LGBT en su momento. Pero fíjate que cuando subo Felipe Calderón, no me acuerdo quién, si Felipe Fox, se les propuso poner el día nacional contra la homofobia y ellos dijeron que no. Dijeron que iba a ser el día por la tolerancia, no sé qué, algo súper confuso, que no decía nada de la diversidad sexual. Entonces de eso te habla su postura. O sea, su postura es siempre y te lo van a responder porque yo, yo en todas las elecciones he entrevistado a todos los candidatos y es de usted apoya al LGBT, al matrimonio igualitario y te van a decir yo apoyo a los gays, pero que no se casen. No, bueno, ok, pues es que no funciona. No entiendo cuál es tu punto de discriminación. Para ellos la discriminación es de que te amo, pero no tienes los mismos derechos que yo. Luego el dilema del conservador. Pero por qué son tan promiscuos? Pues porque no dejan que se casen. Si ya me hubieran dejado que me casen, ah, bueno, ya hay matrimonio. No, sí, Eso es otro tema. pero hashtag soy solo. Pero eso es el pan. O sea, el pan quiere ser diplomático y por eso también la cagan. Lo que pasó actualmente con Josefina en el Estado de México es que le preguntan, oiga, usted está a favor del matrimonio igualitario y yo estoy a favor del amor y no sé qué. O sea, señora, diga no. Diga que no. Sí, exacto. Ya. No diga las cosas como son. total. Y la verdad es que justo parte del problema. Me decían ellos es que sabemos que el voto duro son personas mayores. Es bien difícil encontrar gente mayor que de entrada esté educada en lo LGBT. Cuando votan a favor del tema de lo LGBT es porque tienen hijos que son LGBT y aún así no siempre. Pues yo les dije a ellos lo mismo que te dije a ti, no de que no tenemos representación. Me dicen sí, pero pues es que la gente joven y sobre todo la gente joven LGBT no sale a votar. Me dicen es impresionante ver cómo hay tantos números en la marcha y tan poquitas personas de los que van a la marcha que voten. Pero no es cuando tienes tres candidatos en el Estado de México que igual dijeron que no a lo LGBT. El rey hizo una punta en radio donde decía va ok, los tres grandes candidatos en la carrera básicamente, porque el que queda luego que no sabía que apoyarlo LGBT se ganó todos los puntos del mundo dentro de mi corazón geek, porque alguien le preguntó que si ayudaría a detener a Thanos. Le preguntaron así como de qué quería usted si tan se acerques a aquellas las gemas. Él responde pues lo que pasa es que yo solo tengo jurisdicción en el Estado de México. Entonces de puro chance a no se llega a aparecer por acá, lo perseguiremos con toda la fuerza de la ley. Muy chingón, muy listo, porque más fue un mensaje que parece fue redactado por él. Parece, pero bueno, esto te va a decir todos los políticos. Y en eso también me divertí mucho porque del mazo siento yo que fue el candidato al fisting, pero eso es otro tema. Así es su símbolo. Es así fuerte y con todo. Con todo. Con todo. Con todo. Perdón, señor. Bueno, el caso es yo decía en la radio, ya nos jodimos por esas elecciones y nos va a tocar lidiar con que igual cuando estén adentro del sistema todavía se puede empujar por el cambio. También hay que llevar la labor de activismo porque si es necesario, pero donde yo lo dije en su momento hablando de los tres candidatos en el Estado de México es quién tiene más presencia dentro del rubro de la educación, pensando quién va a ayudar más la educación, porque si nos jodimos nosotros por lo menos que la próxima generación tenga un chance, un mejor chance, porque están mejor educados y nadie me supo responder acerca de sus plataformas de educación. Me gustaría crecer esta pregunta para partidos en particular, porque me estás ayudando a navegar los partidos que yo no conozco bien. ¿Quién impulsa la educación en México? Sabes que no es el PRI. La educación en México es un problema, ya más que una necesidad a atender. Es un problema a resolver porque durante muchos años que estuvo el PRI, la verdad es que el sistema educativo es corrupto totalmente. Entonces cuando tú buscas como ejemplos de educación en política, no hay nadie que le apuesta a la verdadera educación. Por ejemplo, Josefina trae como ese chip, según ella. Pero si ustedes se dan cuenta, vienen del sistema educativo donde todos manejamos. La mala educación. Ese tema en específico sí es un tema que tiene que cambiar para todos. Entonces tenemos el PES, que básicamente son cristianos en capa. Tenemos al PAN, que son cristianos y católicos de closet. Y en Morena tenemos a que su líder es líder de todo el cristianismo de México. Y luego hay que tomar en cuenta que los de Morena se equivocan mucho, porque de repente les preguntan si va a legalizar el matrimonio. No, no, no. Yo creo en el hombre y la mujer, bla, bla, bla. Luego tenemos el PRI. Yo siento básicamente es como el partido default. Lo que pasa en el PRI es de que ellos vienen, pues todo el sistema, no desde la revolución. Imagínate México en el 10, que se le orgullo. Es un chingo. No, gracias a nosotros. Tienen IMS, no? Y es de wow, cálmate. Sí, ok, pero ya hace rato. Pero ya, ya ni siquiera eres tú. Sí, exacto. No pasa gracias a ti, amigo. Total. Entonces es muy raro y lo mismo pasa con el LGBT. Fíjate que ellos también tienen representantes LGBT. Explícame cómo llegó. Fue el PRI en Puebla, si no me equivoco. En Puebla. La que la nombró. Este es la misma persona que aparece haciendo brujería. Que amamos todos. No manches, sí, que si les wow hizo algo, hace algo. por supuesto que no. Pero de ese se habla de compromisos de los pristas con nuestra causa de total desconocimiento, amigas y amigos. Entonces el PRI como partido pro LGBT no es pro LGBT, pero es abiertamente no tienen una alianza religiosa, por lo menos. Sí, es que ahí también es la bronca del PRI. Lo que sucedió con Del Mazo cuando él dijo que estaba en contra del matrimonio gay y del aborto fue un mensaje para los católicos para decirles voten por mí. ¿Existe algún intento de movimiento de hacer un partido enteramente LGBT? O sea, no quiero pecar también como de originalidad, pero a lo largo de la historia ha habido varios intentos. El más reciente que de hecho yo estuve participando en él fue cuando justamente tuvimos el ataque el año pasado del Frente Nacional por la Familia, que ves que salieron a marchar en todas las ciudades vestidos de blanco, con globos azules y rosas. Vestidos de bandera trans. Justamente fue muy confuso amigos y amigas, pero así fueron. Entonces nosotros nos organizamos e hicimos una marcha aquí en la Ciudad de México que les hizo frente cuando ellos vinieron. Y ahí nació el Frente Orgullo Nacional. Ah, estabas ahí. Tú me diste una bandera, güey. Ah, sí. Ese día estaba vestida todo de negro y caminé contra marcha de negro con la bandera LGBT. Me encantó el esfuerzo de la contra marcha, porque el opuesto a lo que yo hice es que una persona vaya a la marcha LGBT en Sotana y con la cruz. Mi mensaje con ellos y que me quedó muy difícil de comunicar y ya no es que estaba súper nervioso ese día, era la idea es unirnos y compartir el mismo espacio. Mi única preocupación con el tema de política es que con tantas esferas de poder de lo conservador hay muy poquitas personas que representen a lo LGBT. Y por eso te quiero decir que es bien importante sí reconocer a quien sí. Yo no estoy diciendo voten o también hay que tener criterio para eso. O sea, hay muchas cosas disfrazadas, inclusive por eso les digo que también nosotros tenemos nuestros propios enemigos, no por ser gay, no por ser LGBT, también tenemos enemigos ahí. Urge un barómetro de arcoiris, güey. Solo rankear a los candidatos y a la gente según su arcoirisismo. Hay algo que hay que ver cómo cambiar. Uno, la política no es súper bold, güey. Para que gane un equipo no tiene que perder el otro. Y de hecho no son equipos, güey. Claro que está perfectamente bien que tú un día votes por un partido, luego por otro o que votes por candidatos mixtos unos para una posición, otros para otra posición, según tu creencia, cómo van a llevar las cosas dentro del sistema de partido. Ellos tienen ciertos apoyos por unas cosas y otras penúltimas como las empresas. Lo hace el candidato. Me explico todos en el piso ladrones, no todos en el pan son conservadores. Imagino que habrá gente que por ahí está haciendo su lucha y como no hay ningún partido con el que salí ni entran al que pueden. Es que la política y los partidos políticos son una herramienta. Es decir, si tú tienes la disposición de entrar en política, obviamente, como lo dices, pues entras en el que te dé chance y haces tu lucha para que si tienes una causa, pues que se adopte exacto, no total urge mucho. Yo siento que urge mucho el tema de educación en general. Pero bueno, la verdad es que siento yo que todo este pedo, sobre todo la gente que no está en la Ciudad de México, acá hay muchas cosas que ya se solucionaron de modos para la gente que está viviendo en otros estados, los centros y las partes del pedo es que no hay representación. Hay que arreglar eso y yo quisiera nomás dejar en la propuesta. Estar en política no es ir a robar y les hago un llamado de si ustedes están estudiando ahorita y tienen la más mínima inclinación, así sea por la lectura, echen una ojeada a ver si hay algo en política donde por lo menos se puedan foguear. Algo de lo que yo he aprendido, que es importante, que me gustaría comunicárselo. Mi intención no es ser político, neta, o sea, nunca. Voten por crisis, con crisis no hay crisis. Sí, estoy involucrado en política actualmente, pero te voy a decir cuál fue la clave que también he aprendido en los últimos años. Si ustedes no van y piden el espacio, nadie lo va a hacer por ustedes. Exacto, sí, o sea, yo ahora les digo no quiero ser diputado o nada, pero gracias a ciertas circunstancias me he metido y he dicho mi opinión y entonces alguien ha escuchado y entonces esa persona que tiene el poder en política te juro que hace una propuesta, pero bueno, ahorita digamos que estamos limitados porque hace falta lo que tú dices, es que alguien vaya y tome y diga mi bandera es la. Es esta y vengo y vengo a presentarlo y tal y tal. Hay que incentivar a que la gente vaya o cosas así, no es como es parte de la actividad. Solamente quisiera invitarlos a que consideren que también ahí se requiere un poco de ayuda para cerrar tema rápido. Si ustedes quieren publicar contenido etc, consideran que el contenido noticioso y lo que hace Cris es súper necesario. Y del otro lado, es más, si pueden dejar los comentarios como noticias y cosas que han pasado por ahí, a lo mejor y por ahí las mencionaré. Y del otro lado es consideren que la banda que está en política requiere un putero de ayuda, que es injusto. Nadie lo va a hacer por ti. Yo decidí que más cool vivir en un país en vías de desarrollo que en un país ya desarrollado, porque el tema con el país en vías de desarrollo da chance para que tú lo desarrolles. Entonces estamos viviendo en un país que se está desarrollando, lo cual quiere decir que parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos es ayudarlo a desarrollar. No podemos pedirle a México que tenga todo y que nos lo dé solo por ser mexicanos. Si no hemos puesto ese ladrillito para ayudar a que se construya la vía. Y en eso es que los invito a que consideren un que puedo aportar yo a todo esto que está pasando en el LGBT. Yo digo que salir del closet y ser abiertamente LGBT ya es aportar un chingo. Ya están educando a padres, ya están educando gente en la escuela, ya están educando gente en el trabajo, un chingo. Yo sí también los invitaría como que se involucren más en política, a ver cómo pueden participar, también difundir cosas. Háganlo, porque en verdad, como dices, no sabemos qué pasa en Chiapas, no sabemos qué pasa en Sinaloa. O sea, no sabemos muchas cosas. Podemos hasta formar una agencia independiente que cada quien ya se maneja. Pues mira, no hablen con Chris. Si quieren escribir notas, si quieren aprender un tantito de periodismo también. Y de resto, la otra cosa que para cerrar la introducción, la otra cosa bonita que hace Chris es experto en Excel. Se sabe todos los atajos para de repente añadir arcoíris en todas las celdas. Así es un atajo, es como 4 arcoíris y lo vuelve gay automáticamente. Eso lo aprende cuando estudia contadoría y además sobre todo el trabajo. Gracias por venir. No, le agradezco invitarme. Qué padre. Cualquier cosa. Dónde te consiguió? Bueno, estoy en redes sociales hoy arroba crisis con SZ en medio y por favor, mi portal happy punto MX. Y ahí yo estoy siempre, todos los días. Ahora justamente estoy. Aunque me parezca. Gracias por todo. Bye. Chao. Hey, gente, gracias por ver mi video hasta acá. Este yo sé que fue un video un tantito más complejo que los demás, porque primero que todo tiene tres editores entiendas el todo lo que hago yo, que son bobadas ahorita a esta altura, las cosas que está haciendo Daisy, que fue el puro comienzo y luego todo lo que editó este luna, quien me hizo también otras entrevistas más atrás y la meta este gracias a luna por apoyar, gracias a Daisy por apoyar y pues en fin, en fin. Y las otras, porque si nos atravesó el sismo, este video era para publicar aún antes. Yo sé que está viejísimo en Cristian, no me odies, perdón, pero espero que más bien estén todos bien en casa. Aquí no pasó absolutamente nada más que se nos asusta un gato y hay muchas historias de contar el sismo, pero pues por ahora más bien es un lo siento que hubo demoras en el canal, pero fue porque andábamos todos con la cabeza en otros lugares y eso no era para estar subiendo estas cosas a YouTube, mucho menos editándolas y trabajándolas dejando eso de lado. Creo que voy a cambiar un poquito la dinámica de este canal y seguiré respondiendo las preguntas y seguiré haciendo estas cosas, pero quiero ya que hay una personalidad de la edición que va a ser gran parte del equipo, que es Daisy a lo mejor ver si logro como integrar un poco más una dinámica que permita que se pueda grabar y publicar más rápido. A ver qué me invento, pero en el inter. Vámonos con las preguntas. Jimby López Fuentes dice le enseñé a mis padres el video y no necesariamente porque yo sea parte de la gente LGBT, sino para informarlos porque ahora ellos ven videos de Ophelia más que yo. Hay no qué pena si solo digo bobadas y me la paso haciendo tonterías al aire. Me muero de la pena, pero bueno, qué bonito que tus papás se quieran enterar del tema. La neta, la mitad del problema es que la gente no se quiere informar y ojo que no solo está hablando de la gente que no es LGBT, que no aprende de lo LGBT, sino al revés, no? Yo admito que me he dado varios como clavados a veces serios, a veces no acerca de cómo funciona la comunidad conservadora, la comunidad religiosa y hablo con muchos amigos que tengo, que son de dichas de dichas comunidades, para que me vayan contando cosas acerca de por qué unas cosas y por qué otras no es. Es tiene que ser en ambos sentidos, pero no solo con el LGBT versus conservadores, sino también con hay muchos papás que no entienden a sus niños y muchos niños que no tienen sus papás, porque como que el intercambio de diferencias no se enseña. Entiendas la gente no anda por la vida pensando a mi pregunto qué harán? A ver, pensemos en cómo la vida hubiera sido en los ochentas si tuviéramos esta cultura que tenemos ahorita de diferencia de odio a la distancia diferente. Estas cosas no en vez de decir hay guau, la gente en Romania tiene una cultura súper interesante, si no es de eso, es román rumanos de ahí, bueno, esos romanos y que son raros wey marcha anti y es de guau guau. No, espera, espera, espera. No es como de quizás vale la pena, retomar un poquito. Está como curiosidad cultural y buscar diferencias. Y me parece muy chingón. Qué bonito. Espero que les sirva a tus papás estos videos. Y si no, pues de partís me ven diciendo bobadas frente a una cámara, porque eso es lo que se hace. Dicen a Omi Lisbeth Torres Martínez que el problema es que la mayoría de la población en México y en América Latina está educada con la doctrina católica. O sea, que es una doctrina patriarcal, que de hecho Naomi en su experiencia personal ha visto un submundo de hombres casados homofóbicos de día, pero que son los primeros en consumir el comercio sexual trans en la noche. Iban a misa los domingos y los tildos de hipócritas. Y yo creería que sí un poco. Sí, he hablado con muchas chicas sexo servidoras y siempre me dicen lo mismo. La gente que más contrata exceso sexo servicio trans son por lo general hombres casados. Y hay de todo. Hay muchos hombres que no quieren investigar su sexualidad desde el punto de vista de a lo mejor soy gay, homosexual o pansexual. Entonces van con una chica que los pueda penetrar. Me explico. Es como de si este me están penetrando, pero no, yo no soy gay y es una mujer que está chingón, porque de cierto modo digo en algunas cosas está chingón para la gente trans, porque es como de pues la cosa me está leyendo como mujer, aunque te esté penetrando. No vieron como salte rápido a decir que está chingón, no? Este es mi sesgo por ser trans también. Pero si hay algo ahí donde está muy roto, que luego de día lo condenen. Ahora eso es parte de la doctrina de el ser una persona católica. No entiende cómo se vive la religión. Se trata del castigo. No puedes tener gozo sin castigar. Creo que lo he hecho en muchos videos donde justo se habla de cómo hay muchas medicinas para curarte, pero hay cero o muy poquita ciencia para mejorarte. Me explico por eso. Las drogas son satanizadas, las literas satanizadas porque las consumes por gozo, no porque lo necesites para estar bien. Entonces, como es gozo no se debería permitir y por consecuencia te castigas. Conozco una cantidad de gente que tiene momentos de gozo en su vida que al otro día lo primero que hacen es castigarse. Eso es una enseñanza religiosa de cómo no deberíamos de tener gozos ni perseguir alegrías, ni ser estas personas como dadas a nosotros mismos, no? Entonces tú piensas que parte del motivo la ironía del caso es si se están dando sus gozos con su investigación o su vida o su sexo, no sé qué, no la que yo sé que es extramarital, pero pero del otro lado este el que sean homofóbicos o transfóbicos es parte del castigo asociado con esta enseñanza religiosa de cómo no puedes tener gozos, que es una lástima porque pues ahora estamos en este problema de que de repente le dicen las mujeres trans estás guapísima. Acércate, no sé qué y al otro día por tu culpa yo me volví. No, no es por la culpa, no es por culpa de la mujer trans, güey. Lo siento, lo siento y eso quizás, quizás puede estar asociado este tema de iglesia de que hay perdón, que está bien, es que es que como no ingresas perdón a este sistema, no es que tampoco puedo proponer, bueno, debería de sacar perdón del proceso, pero como hay perdón, entonces mucha gente también rueda por la vida con esta este sentimentalismo de ser impune, no es yo y yo hago tal y tal y tal, pero eso es tu perdón que puede no ser a propósito ni por diseño. Solo así sucedió. No, yo hice esto, aquello, pero en la iglesia me perdonaron y eso yo sé que se supone que existe por otros motivos, pero hay gente que lo piensa así. Y en fin el caso es hay muchas cosas que arreglar con proceso de iglesia. Yo creo, yo creo que si vamos a tratar de golpear, mover, cambiar o ajustar algo en el tema de lo que tiene que ser la iglesia, está este tema de castigo, este tema de prohibirte los goces de ser en últimas. Hay que también hay que entender que nos trajo hasta acá, no? Si bien la sociedad es completamente diferente, no tenemos que ser la sociedad pro reproducción, no tenemos que ser una sociedad pro control monolítico de un ser que supuestamente nos dice cómo comportarnos. No, eso me queda muy claro y también por eso tenemos estados laicos. Yo creo que la única cosa, mientras más lo distilo y le rasgo y le quito y voy abriendo esa como cebolla de ideas y de problemas y complicaciones y de cosas buenas también. Yo creo que lo único que me molesta el proceso de iglesia es que no fomenten la curiosidad y es que hay tema. Si algo no es si algo no encaja, si algo está en duda, si algo se debe de trabajar, lo que te van a decir en el proceso de iglesia es no lo cuestiones, ten fe y ahí el problema, porque entonces ahora estamos todos atrapados en. Ah, pues es que me dijeron que así era, no? Es como si no pudieras cuestionar una ley de gobierno, porque si bien hay cosas que están bien argumentadas, pues simplemente ellos te dijeron, no, pues es que perdón, es que el presidente lo dijo y ya no. Por eso nosotros tenemos en el sistema gubernamental este balance y lo que llaman checks and balances, no es balances y verificaciones y procesos que tienen uno controlado a otro para que ninguno se perdone términos de pase de vergas. No hay matos de un gato loquito por si lo escuchan. Pero bueno, el caso es que o si quien ve el otro modo es como mamá, porque no puedo hacer esto porque tu mamá lo dijo, no? Porque tú, porque soy tu madre que dio hasta aún el sistema familiar. Ya no sé si eso sea una excusa válida para dejar de hacer las cosas o para hacerlas. Y en eso yo creo que si logramos fomentar que la iglesia invite a que la gente sea curiosa, invita a que la gente piense, dude, cuestione y trabaje un poquito como su lectura y su pensamiento crítico. En si yo sé, yo sé cuando digo estas cosas, pero dicen pues acabaría la religión. Wey, capaz y capaz y se acaban todas las partes innecesarias de religión y nos quedamos con algunas que sí funcionan re bien, no? Porque si bien hay procesos dentro de iglesia que yo creo que son muy útiles, porque hay mucha gente que necesita esta ayuda y mucha gente que necesita esta entrega. Hay mucha gente que necesita de estos de estos sistemas. O sea, yo no estoy en contra de la religión. Yo todo lo que pido es que se le enseñe a la gente religiosa a dudar, cuestionar y por consecuencia tener autocontrol. Y eso yo sé que va en contra de un buen de como del sistema de iglesia, pero pero pues a lo mejor saliendo de eso, tenemos algo que destilado es bueno y nos deshacemos de un chingo de malo y eso que conseguir porque estoy usando las palabras bueno y malo. Yo estoy pasando juicios y estoy siendo moralina bajo mi moral. Entonces todo esto evidentemente es también cuestionable. En fin. Camila Lovalle dice yo también soy trans lesbiana y nos tocó esta suerte que de verdad es más difícil porque ninguna niña quiere estar con nosotras. Cami, yo no sé de qué hablas. Es más, te digo algo. Las viejas lesbianas, las mujeres lesbianas, wow. Hay una cantidad de mujeres que la neta, neta se acercan mucho con este pedo de es que nunca había pensado que puede existir una niña con pen. No, porque estoy diciendo que quieran o no, sino que somos un vector nuevo de investigación y de paso para ti también. Y eso me parece espectacular. Las chicas con quien he estado. La verdad es que mi corazón ahorita es mi novia. La verdad es que no había estado con chicas y pues bueno, por lo menos en la relación y estar juntas ha sido muy bonito. Entonces, no, la verdad es que una cantidad ridícula de niñas si quiere estar con nosotros. Yo todo lo que digo es que a mí deja de decirlo. No, no, no lo vuelvas realidad. Me explico. No, no hagas que el que tú creas que va a pasar lo vuelva. Verdad hace sentido eso y más bien esté tú tranqui, tú tranqui, que lo que hay es siempre hay gente para todos. Tranqui. Somos personas bonitas. Nosotras las personas trans, de hecho, la gente LGBT. Hay una horda de gente re bonita dentro de la comunidad LGBT que trae este sentir de ay, es que nadie que no un chingo de gente. Güey, eso es lo bonito de ser abiertos con nuestros pensares y nuestros corazones y nuestra mente y cómo vivimos y cómo somos. No es claro, claro que mucha gente quiere estar con nosotros. Daxter Fug dice tengo una duda, soy químico y me des convertirme en investigador. Primero que todo, pausa. Gracias, Daxter a huevos. Si el mundo necesita más investigadores, el mundo necesita más gente que trabaje en ciencia y veo también siguiéndote un poquito que eres una persona como con presencia en redes sociales chingones, solamente así dije y es si a huevo. Qué bonito. Pero bueno, dices tú que lo complicado es que se apuente es que más de un investigador o investigadoras en comentarios homófobos. Así que lo es como desarrollarse en la profesión, siendo abiertamente gay. Bueno, mi mejor amigo es un doctor biólogo que es abiertamente gay. Búscalo. Está en Twitter como bio ebelio. Él es evidente es bio ebelio, en fin y a lo mejor puede platicar y saber de cosas. Yo te digo esto. He visto como él ha costado algunas cosas, porque si en ciencia como en medicina hay como escalafones de poder acerca de quien maneja, qué equipo es acceso a esto, acceso a aquello y da una lástima que pues sea gente que desafortunadamente entra una bonita mentalidad. He visto gente que se aleja del rubro por eso mismo. No, yo creo que por consecuencia ahí es donde está la apuesta. No hay más que hacer, sino llegar con la bandera puesta y que digan y que no es. Es como no puedes llegar tú y de cierto modo no decir que eres gay y vuelve entrar al clóset uno porque te estás castigando para algo que en últimas te digo algo mejor. No, no te quites libertad tú para que otros lo puedan tener. No y dos. Este es porque parte del problema es que nadie lo ha hecho. Cuánta gente que haya pasado por el proceso de ciencias? Y perdón, no lo dijo en su momento. Entonces ahora nosotros tenemos que hacer la chamba de suavizar y normalizar el mundo y estas cosas. No, entonces estamos en esto. Y la verdad es que lo único que puedes hacer es vivir con la bandera bien puesta o te invito a que lo hagas y lo demás es que te defienda tu investigación. Básicamente, mira, ten en cuenta que no solo es la gente homófoba. Me dice mi amigo Ever que por ejemplo en medicina está este tema donde a los doctores hombres cis les les dicen siga adelante usted doctor González, no, pero a las doctoras en primero que todo, ni siquiera le dicen doctora si no son las doctores, sino que además no les hablan de a ellas de por su ni siquiera por su apellido, sino por su nombre y en diminutivo. Entonces, si tienes a cabir adelante, doctor González tienes adelante doctor. Cita Lupita. No, no mames, no hay que pedo ni siquiera se dan el tiempo de darse el respeto de decirle a ella por lo menos por su apellido. Güey y lo digo porque así es como lo hacen con los hombres, no? Porque del otro lado hay de que tú le digas su nombre. Adelante Carlitos. Cómo vas? No, no mames, güey, este te alarman de pedo. Esa cultura existe porque ha sido dominante y estas estructuras de poder hay que deshacerlas. El problema es que por ahora somos muy poquitos, lo que sí es y me consta porque lo he visto en un chingo de rubros más. Mientras más se dé el ejemplo, salen de abajo de la roca las otras personas LGBT y más apoyo. Ay, hace cinco años era súper difícil andar por la edición en público. Soy trans. Hoy en día yo aparezco en la cantidad de periódicos, noticieros y fíjate que hace cinco años cuando me ponían en sus periódicos, perdón, en sus noticieros, estas cosas y aparecían en los comentarios eran súper horribles. Hoy en día si hay dos comentarios horribles para una horda ridícula, la gente diciendo hay por qué la buleas por esto, por qué dices aquello? Como que hay mucho apoyo. La gente ya entendió. Tomó tiempo? Sí, tomó que alguien se parará y a recibir el hate. Sí. Y de hecho yo siento que todavía estamos todos en esto. No, imagínate que estás hablando de un espacio de investigación. Hay gente que en su colegio está lidiando con que es que soy la única persona gay. No mames, no es la única persona gay, solamente la única que tuvo los huevos de decirlo. Pero con el pasar del tiempo eso se va normalizando. En una época antes de todo este atravesar el LGBT existía la gente transnacional y el dilema era igual. Eran muy raros los que cambiaban de país de vida. Entonces eran así los niños que llegaron de Inglaterra y entonces ahora tenemos que presentarnos y no, no vamos a ser como los demás del colegio y nos van a dar tratos diferentes. Bueno, Inglaterra capacitará un poco de malinchismo asociado, entonces por consecuencia te van a tratar mejor. Pero qué pasa si llega un niño de Guatemala a tu escuela? No, este que también es transnacional, pero ya el malinchismo asociado está hablando en México, no? Este perdón de los quiero un chingo, pero a lo que ves en si llega un niño que puede estar dispuesto al bullying, porque existen estos como prejuicios, no? Y entonces el pobre es que va a ser y no puede dejar de ser bueno. Igual y puede intentarlo y a lo mejor y dice y si dice y en muchos casos, seguramente se le respetan o no, yo nací aquí en Oaxaca, este. Pero pero el punto es si eres argentino, por ejemplo, en la Ciudad de México te bulea antes y es que eres un mesero. Qué pedo con eso? En fin, en fin, estoy agarrando ejemplos remalos para solamente decir que lo único que puedes hacer es llegar con la bandera puesta. Llevan tres veces que lo digo, pero luego considera que mientras más lo hagas es una labor de activismo. Sí, pero estás ayudando a muchos otros investigadores. Hace sentido? Es yo sé que yo no quiero ser una comunicadora LGBT de por vida. Ojo, no estoy diciendo que quiero dejar de ser LGBT. Es más bien que no quiero que este es el único tema que esté comunicando en todo mi trabajo de comunicadora. No, yo quiero ser una comunicadora de ciencias y tecnologías, pero por qué chingados sigues haciendo videos en diagnóstico feliosa te contradices? No, güey, pues porque estos videos como lo dijeron en un comentario antes lo ven papás, los ven niños, los ven personas que están como medio adentrarnos un poquito a la comunidad LGBT y pues también de cierto modo ese es mi trabajo de ponerlo aquí. A ver, véanlo, hay algún problema? Te invito a que hagas lo mismo en ciencias y trata de buscar. Comienza a hacer redes con gente LGBT. Este yo sé que esto tiene también. O sea, no me gusta estereotipar como tan a la ligera, pero tú piensa que eres judío y quieres tener amigos judíos en tu espacio de investigación. Pues entonces comienza a preguntar en la comunidad que en el judío por ahí y ve cómo opera la comunidad judía en cuanto a sus alianzas, la gente con la que trabaja, con quien no trabaja y demás. Y le tengo mucho cariño a mis amigos judíos porque ellos manejan muy bien este rubro de mantenerse juntos. Invito a que hagamos lo mismo y en la comunidad LGBT de cierto modo, seamos nuestro propio grupo, que si bien estamos muy abiertos a discutir con todo el mundo, por lo menos tenemos apoyo entre nosotros. Quien quita? Quien quita? Que te topes con mucha gente que esté en investigación, que sea LGBT y simplemente no lo han dicho y no lo presentan, no trabajan a los cuatro vientos. Un ejemplo más, pues que una persona que se llama Brigitte Baptiste. Ella es directora del Instituto de Biología más importante de Colombia. El Alexander von Humboldt es un ejemplo para mí. La conocí hace unos días de paso. Ya habíamos hablado desde hace por lo menos dos años y eso es una investigadora trans y es no, no abiertamente, es una guacamaya, es abiertísima mente trans y le tengo mucho cariño, le tengo mucho amor y todo su departamento es la jotería. Y eso me parece espectacular y yo creo que eso se puede replicar en muchos lugares. Y no estoy diciendo que dejemos espacios solo para gente LGBT es el revés. Es de la idea de cierto modo, cotizar un espacio que ahorita no tiene tanta presencia, porque la gente que está ahí es gay no lo quiere decir porque nadie pone el ejemplo. Alejandra Contreras dice que acaba de ver mis videos y que le encantan mis videos, que está en España, que está en transición y no conoce a nadie. Cómo? Cómo? Aleja? Se nota que estás renueva a ver cómo no puedes conocer gente trans en España. O sea, perdón, date una búsqueda muy, muy rápido por literal trans España. Sabes que busca Elsa Ruiz cómica la recomiendo un chingo porque tengo mucho cariño, porque me inspiro un chingo, porque es una persona espectacular y está en España. Y a lo mejor ella igual te puede guiar con quién hay, quien no esté, que se está haciendo y estas cosas de los súper me requete mega turbo. Juro que hay una horda ridícula de mujeres trans en España. No sé dónde estás en España, de paso, pero a lo mejor eso no se tranquilo. Y si no, pues aquí estamos para los videos. Qué bonito que se saca viendo. Y eso es. Bueno, gente, ya saben cómo es. Suscríbanse, denle like, comenten, opinen bien. Otro video muy cortito porque se piso uno. Este fue una entrevista. Está viejito y traigo otro video. Está editado porque y el Carmen Power que está editando videos en tiempo real, mientras yo también eso hacen otras cosas. No saben lo feliz que me tiene saber que este canal ya no es un esfuerzo de una. Entonces cualquier cosa, ya saben, Twitter me o coméntenle a Daisy del Carmen también en Twitter. Está como por vosotros en busquenla, como dice el Carmen Twitter aparece su arroba correcta. Y pues este video en particular fue con edición de Luna, Captain Luna. Entonces, pues también gracias por dejar tu edición. Yo sé que te guardas rato y sobre todo gracias a Christian por la paciencia que me grabo esto para que vean qué tan atrasada está desde antes de la marcha. Tengo más videos por subir. Tengo más entrevistas pendientes. Este, pero para todas más.